¡Dani! ¡Dani! ¡Yeah! Hay premios para mejor comida de mierda, ¿no? Si, si. Si es así, yo me lo gané. ¡Sóquelo, sóquelo, sóquelo! ¡Sóquelo! ¡Eso, eso! ¡Vamos, cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena, bro! ¡Buena! ¡Eso es culiao! ¡De gas, de gas! ¡Culo! ¡Culeado, papá! ¡Ese cayó ahí! ¡Eso es culo! ¡No! ¡Oye! ¡Eso es culo! 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 ¡Eso es culo!